bueno amigos tenemos noticia de mini fútbol ya que ahorita pues está haciendo tendencia en las redes sociales y también porque se aproxima el mundial y la moneda ha estado subiendo un porcentaje si tú todavía sigues holdeando esta moneda desde el principio nunca vendiste o eres paciente y esperando esas altas que podría tener la moneda que bueno que bueno yo también pues sigo detenido todavía esa moneda desde hace mucho tiempo por la pequeña inversión que puse ahí y acumulando esas monedas y no está nada mal así que vamos a ver qué pasa todo este año y para el próximo año con mini fútbol pero estamos viendo ahorita rápidamente su cuenta oficial de twitter que ellos ahorita pues tienen 18 mil 400 seguidores y ahorita pues ellos le dieron un update a su website para que ustedes lo puedan ahí checar su roadmap que ahí vamos a ver qué es lo que viene bien pronto pero aquí próximamente pues nuevo website play to earn ya que ellos pronto pronto van a estar también lanzando un videojuego para así jugar para soccer para jugar así fútbol balompié con ustedes le llamen ahí en donde ustedes viven así que bien viene viene bien bien pronto como ustedes saben aquí play to earn que si están jugando este vídeo van a estar también jugando mejor dicho si están jugando ese juego van a estar también recibiendo rewards de las monedas así que vamos a estar pendiente también de todo eso nfc colecciones de nfc nfc market también donde van a ponerlo tienen muchísimas cosas con ellos y también pues ahorita ellos aquí dicen compartieron hace 15 minutos de que ya ahorita pueden comprar mini fútbol en vainas por panque suave si tienen esa cartera de panque de vaina en su wallet también puedes yo creo que pueden comprar la moneda utilizando panques suave pero también la pueden adquirir en sus cuales y también en otros exchange como digif phoenix el bank y coin bit y también otros que vienen ya para alistar la moneda que ya we are camin dice dices natin así dicen aquí en mini fútbol pero vamos a ver ahorita cuál es el precio de la moneda ahorita pues el precio la moneda ha estado subiendo un 12 por ciento amigos como tú puedes ver ahorita que todavía pues tiene muchísimo 0 tiene 3 3 6 vamos a ver tienen 3 6 9 10 ceros con 8 5 todavía la moneda pero imagínense está subiendo la moneda que estuvo aquí abajo pero su volumen si ha estado aquí abajo con 38 puntos 72 por ciento en rojo pero se está acumulando un volumen de 1.5 millones de dólares market cap totalmente diluido es de 8 puntos 5 millones de dólares que no está nada mal para esta moneda ya que esta moneda pues ahorita ha estado también en los últimos 24 horas estuvo aquí con una mínima de 74 miren ahorita desde el principio en la mañana ya las 8 40 de la mañana con 1.6 millones de volumen aquí ha estado subiendo y aquí pasó y rompe también otro dígito más con el número 8 84 que fue una de las máximas que ha tenido la moneda pero ya desde hace mucho tiempo pues vamos a ver ahorita la moneda desde que se lanzó la moneda que fue en el 2021 ya hace ya un año tuvo una máxima que llegó hasta creo que fueron 9 0 con 17 y luego volvió a bajar y luego tuvo otra subida más que fue en este año que fue casi en marzo en febrero marzo en abril abril 22 tuvo otra máxima que llegó hasta la 1 9 con los 369 ceros con un nuevo se ha tenido dos máximas con un volumen de 3.3 millones y está tratando otra vez de alcanzar esa máxima si tú tienes esta moneda si tenías o compraste se acumula estas monedas cuando estaba aquí en estos precios bajos todavía por aquí o al principio del año pasado o aquí mismo con estas bajas que tuvo de 10 ceros con 2 ahorita pues se encuentra entre los 10 ceros con 85 que está de subida y no está nada mal para la moneda verdad cuando ustedes siguen deteniendo esta moneda pues eso ya es ustedes que si quieren detener esta moneda si no pues si tú crees que esa moneda no es para tipos entonces nunca te montes en esos barcos 100 dólares hoy día que será valorado 100 dólares mejor dicho de inversión hoy día tendrías una cantidad más o menos de unos 1.1 trillón de monedas al momento que ponga 100 dólares hoy día aquí en la moneda que son 1 2 3 y 1.1 trillón de monedas con 100 dólares de inversión que no está nada mal imagínate que rompan 0 2 ceros más adelante a un futuro podría sacar buenas buenas ganancias así que vamos a ver ya que la circulación tampoco es muchísimos creo que aquí son 100 trillones que tiene ahorita la moneda así que vamos a estar viendo también si son 100 millones de 1 2 3 aquí son 4 unos 100 cuatro millones que tiene la moneda ahorita que no es mucho que no es mucho pero han quemado también un porcentaje el mercado quien tiene la moneda vamos a checar ahorita quien tiene la moneda entonces aquí tenemos ya que está pan que suave tener dj phoenix el pen que también la puedes ocupar y que la pueden encontrar ya en esos mercados pero vamos a ver ahorita cuántas cuantos adjures cuantos holder tiene hasta ahorita hasta ahorita tiene 87 mil 29 holders que están ahorita se han hecho 385 mil transferencia estamos viendo también aquí que las los holders las monedas que se han quemado hasta ahorita tiene un 12.82 por ciento o sea que no se han quemado todavía las monedas pero pronto pronto imagino que se podría estar reduciendo también ese supply es que este supply es que ya está quemado aquí de 12.8 por ciento tiene un valor está valorado a un millón 1.2 millones de dólares así que no está nada mal para la moneda verdad así que lo que estás haciendo con esta moneda tú la sigues deteniendo en tu cartera tenemos el contrario de aquí abajo que venimos con más más review más monedas y más y más análisis que vamos atrás sino y también vamos a estar revisando los comentarios de ustedes para así leyendo los comentarios y haciendo una reacción para ver que lo que ustedes están comentando que lo que está comentando la comunidad en todos los vídeos que he puesto por aquí en todas las monedas que he mencionado aquí en el canal así que viene bien pronto estar pendiente y nos vemos dentro de un ratito amigos si es más y